Buenas a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer, bienvenidos al episodio 2 en esta magnífica campaña con el Imperio Romano de Oriente, es una campaña que si no habéis visto el primer vídeo os va a saltar ahí encima, en la derecha, justo ahora os va a saltar chicos, vais y veis el primer episodio y entráis un poquito en contexto, para hacer un poquito de recordatorio, el objetivo era sobrevivir, vale, va a ser una campaña de sobrevivir, vamos a perder territorio, somos conscientes, estamos preparados para ello y vamos a intentar estabilizar este imperio en decadencia, como bien sabéis la campaña se llama el resurgir de un imperio, entonces vamos a intentar resurgir el imperio, entonces chicos después del episodio 1, estuve leyendo vuestros comentarios, comentarios muy interesantes, muchos me decíais, abandona un poquito la zona de Grecia, céntrate en Constantinople, y ahí monta un ejército para intentar acabar con todos estos ejércitos de bárbaros que están saqueando nuestras ciudades, puede que lo haga chicos, porque veo un poquito la situación complicada, por el momento seguimos un poquito en paz con... a ver, espérate, cuál era esta provincia, con todas, sí, con el imperio Sasánida, con Armenia, con todos estos, de momento estamos en paz per se, que esto no va a durar mucho, vale, entonces... vamos a ver cómo estábamos de ejército, vamos a mandar este ejército aquí, vale, ahí todos, vamos a centrar todos nuestros ejércitos, vale, y vamos a centrarnos básicamente en crear un buen ejército, importante, y acabar con todas estas pequeñas tribus, bueno, lo vamos a dejar aquí, vale, todas estas pequeñas tribus que nos están poniendo las cosas difíciles, aquí lo mismo, vale, nos están realmente asediando, pero no tenemos mucho ejército, yo no recuerdo que tuviésemos un ejército por aquí, si tenemos este ejército, que lo estábamos mandando hacia arriba, pero lo necesitamos para aquí abajo, porque tenemos este ejército, vale, entonces, bueno, la situación está jodida chicos, no os voy a mentir, pero bueno, es una campaña que empieza por... empieza y es jodida desde un inicio, así que mira, aquí tenemos todos los ejércitos, vale, aquí tenemos bastante potencial, entonces la idea sería juntarlo por allí, ¿cuántas podemos mandar? ¿pueden mandar todas estas? Pues voy a mandar todas, ahí, perfecto, voy a hacer dos grandes ejércitos, y este, ¿por qué no puedo juntarme con este otro? Espérate, vamos ahí, este es el grande, y este es como el secundario, a ver si puedo juntarme con el secundario, sí, perfecto, y este se va a quedar aquí reclutando, vale, entonces, con estos dos ejércitos, yo creo que vamos a poder hacer fuera, echar fuera estas, estas tribus, y con este vamos a intentar controlar esta zona, vale, vamos a intentar hacerlo, entonces, vamos a hacer un poquito, un comercio y finanzas, estamos mantenimiento, estamos gastando muchísimo, pero estamos ingresando 40.000, ¿cómo vamos aquí? tenemos que casar a este hombre, tal, garantizar lealtad, buscar esposa, vamos a buscarle a una esposa, esto va así, a ver, espérate, entiendo, sí que ya estamos, vale, estamos buscando una esposa, perfecto, registros estadísticas, ¿cómo vamos de, eh, 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 eso entiendo que es, eh, estoy un poquito espeso, chicos, son el orden público, entiendo que sí, porque veo que la, está el tema complicado, pero aquí estamos bien, está bajando un poquito el tema del orden público, aquí está jodido, ¿por qué siempre está jodido el orden público? ah, mira, podemos meter cositas por aquí, orden público está más corto por la presencia del cristianismo griego, liturgia divina, más dos, a la negada, influencia, vale, también me habéis dicho que me pasara, ah, que abandonara el cristianismo, que da problemas, la idea, el problema aquí es, ¿dónde? vale, no tengo, no tengo generales, sí, puedo mandar uno de estos aquí, ah, no puedo, es el máximo, vale, ¿dónde puedo modificar? porque, tal, 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 no te dice nada de la religión, religión, cristianismo griego, paganismo greco-romano, sé de alguien que le gusta esto, cantidad necesaria 35, está disminuyendo, está subiendo el maniqueísmo, bueno, pues de momento, poco vamos a poder hacer, entonces, vamos a esperar, y vamos a ver, cómo, cómo avanza la situación aquí, tengo dinero, tengo 3.000, que voy a ahorrar, vamos a pasar el turno, chicos, vale, todos estos de aquí se van a mover, van a estar ahí, jodiendo a estas poblaciones, vale, no lo voy a intentar ni luchar, ya os lo digo, protectora, pero nada, para hacer el mínimo número de bajas, lo que creo que no lo, no sé si van a ocupar, o simplemente van a estar raideando, estas ciudades, a ver, sí, porque creo, creo que si no las ocupan, no las ocupan, ellos simplemente están por ahí, lo mismo, aquí lo mismo, no, ni me voy a preocupar, sinceramente, chicos, protectora, porque, bueno, mientras no las ocupen, que las vayan raideando, a mí me, no me da igual, obviamente, pero, pero no tengo la capacidad, para hacerlo, ni para mantener un ejército allí, o sea, tarde o temprano, estos, estos sí que ya es un problema más grave, porque esto es Egipto, chicos, esto es Egipto, y estos sí que ya, me empiezan a molestar, y estos se van a meter, los, Imperio Romano de Occidente, se va a meter en guerra contra todo el mundo, Mauri también por aquí, madre de Dios, madre de Dios, separatistas romanos orientales, fijaros, esto sí es un problema, vale, hay que tomar esa zona, a ver, protectora, venga, vale, entonces, el problema es esto de aquí, pero como tenemos el ejército, yo creo que, vamos a estar bien, vamos a mandar ese ejército, rápidamente, a tomar esa posición, 1040 contra 3000, vamos a luchar esta batallita, chicos, así entramos un poquito, en, en salsa, entramos un poquito, en el campo de batalla, vale, los bárbaros, los voy a ir dejando un poquito, que hagan lo que quieran, voy a, digamos, abandonar esa, además, asediamos nosotros, que bien, voy a intentar abandonar un poquito esas ciudades, y estabilizar un poquito el imperio, voy a dejar un ejército, y el otro que estoy construyendo, lo voy a mandar para la parte de Anatolia, vale, porque ahí creo que vamos a tener problemas, voy a esperar, no voy a atacar con niebla, ahí, perfecto, que bien se ve este juego, chicos, vale, tal, pesada, fantería con lanzas, pues vamos a organizar un poquito el ejército, vale, como siempre, el objetivo, vale, el objetivo es, minimizar el tema de bajas, vale, estás por aquí, y esto los voy a dejar aquí en reserva, voy a poner los arqueros aquí delante, perfecto, ahí separaditos, para maximizar el disparo, espérate, espérate, perfecto, modo escaramuza, y una unidad de caballería que le vamos a mandar por aquí, y nuestro general por aquí, vale, siempre uso la misma formación, chicos, entonces voy a hacer primera línea, un grupo, un grupo, los arqueros y jabalineros, otro grupo, y las unidades de reserva, otro grupo, vale, ya está, vale, vamos a hacer una miradita al ejército, ahí, siempre me gusta hacer un repaso, como siempre, aún no está el resete, chicos, me está dando problemitas, pero bueno, ya lo instalaremos, gráficos al máximo, fijaros, estas unidades brutales, este color rojo me encanta, y aquí tenemos a nuestro general, vale, fijaros, es raro ver un general que no vaya a caballo, pero, en este caso, pues nos toca entonces, ¿cómo puedo hacer esto? mira, ahora que estoy viendo, lo que voy a hacer, es voy a coger, estas tres unidades, y los voy a mandar por aquí, sí, 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 vale, vamos a diversificar, y vamos a coger una de estos, por aquí, sí, para intentar no entrar por el mismo sitio, y voy a coger lo mismo, voy a coger, perdonadme chicos, los voy a quitar del grupo, tres por aquí, voy a dividir al enemigo, básicamente, y otra de estos por aquí, a ver, sí, vamos a alargar esta línea, y estos dos, los voy a poner aquí, de reserva, ¿vale? vamos a tener tres frentes, entonces, esto va a ser un grupo, eso va a ser un grupo, y esto de aquí, va a ser otro grupo, vale, pues vamos a empezar, vamos, vamos a avanzar por aquí, vale, y vamos a ver cómo vamos por aquí, por aquí, vale, que tenemos, infantería de arqueros, vale, pues hay que rápidamente, avanzar por aquí, vale, y por ahí lo mismo, hay que avanzar rápido, aquí que tenemos, caballería, uff, caballería de arqueros, esto es una putada, eh chicos, esto es una putada, vale, no puedo, mierda, no, ay, no podía deseleccionar los arqueros, vale, y por aquí hay que avanzar, entonces, voy a mandar rápidamente la caballería por allí, uff, aquí no tengo espacio, hay que empezar a hostigar, y avanzar aquí con esta línea, vale, los controles que, porque están yendo como el culo, estos dos por aquí, y el jefe detrás, vale, ¿cómo vamos por aquí? hay que ir con cuidado, eh, aquí, esto me preocupa mucho, para atrás, vamos a dejar que avancen antes de estos, porque aquí con la caballería, complicado, vale, entonces, vamos a entrar con dos unidades, ahí, con un friend, hay un buen frente, voy a dejar unas aquí en la retaguardia, y voy a poner los arqueros, creo que los voy a poner juntitos, vale, porque si no va a ser complicado, y a forzar a estos, y aquí lo mismo, hay que empezar a disparar, ¿eh? sí, hay que empezar a disparar o atacar, pero decidirnos, y aquí lo mismo, vale, ¿cómo vamos? aquí, hay que empezar ahí, a hostigar, perfecto, ¿dónde está mi caballería? pero corriendo, amigos míos, vale, hay que avanzar, sí, porque si no nos van a, nos van a diezmar, vale, ¿qué cómo vamos? corriendo, no sé por qué no se pone automáticamente el tema de correr, no lo entiendo, o sea, cuando tú tacas unidad, vas a, a una unidad, vas a ir corriendo, entonces, no sé la manía esta de, vale, estamos hostigando aquí, así que bien, mientras el enemigo nos permita, sí, que gasten munición, pero bueno, estamos acabando con una infantería de lanzas, que me interesa, cómo vamos por aquí, y aquí lo mismo, o sea, andando, no, 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 tenéis que ir corriendo, vale, y voy a intentar, con mi caballería, que no sé dónde la tenemos, por aquí, cargar por aquí, vale, voy a mandar una por aquí dentro, la otra va a ir a por estos, estos a por aquí, y estos por aquí, corriendo, hijos míos, corriendo, por favor, que si no me voy a enfadar, a ver, tengo aquí tres frentes, vale, pues venga, si ellos nos permiten seguir aquí, hostigando, lo vamos a hacer, vamos a avanzar por aquí, también, seguir por aquí, ahí, doble clic, vamos a estar avanzando, por todas partes, estos a cargar por aquí, rápido, y apoyar por aquí, hay que ver cómo están, vale, hay que empezar a subir, vamos a entrar en orden, sin precipitarnos, pero tenemos ya unidades por aquí, que van a ser cargadas, no, ah, vale, 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 perdón, 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 vale, vamos a cargar por ahí, vamos a astigar por aquí, cómo vamos por aquí con la caballería, hay que perseguir, vale, estamos llegando por aquí, perfecto, vamos a seguir presionando aquí, no sé por qué se han puesto en esta formación tan horrible, de aquí, a astigar, y hay que empezar a apretar por aquí, vale, primera línea, perfecto, cómo vamos por aquí, vale, estos están huyendo, perfecto, vamos a seguir por aquí, estas unidades, que avance por aquí, voy rodeando al enemigo, iremos por atrás, perfecto, vamos a apoyar por aquí, vale, por estos, vale, cómo vamos por aquí, y aquí es donde yo creo que vamos a tener problemas, vale, vamos a cargar por aquí, perfecto, avanzar con estas también, aquí están cayendo, perfecto, vale, cuidado que tenemos infantería cuerpo a cuerpo, ese es el general, de momento no vamos a molestarlo, ¿por qué? porque está muy bien fortificado, y quiero tirar básicamente de, hostigar un poquito, vale, ahí, maximizar los proyectiles, perfecto, cómo vamos por aquí, vale, por aquí, vale, vale, aquí tenemos una pelota, vale, se han quedado sin munición, pues entonces, para atrás, ya no servís para nada, no me gusta esta pelota, pero bueno, lo que voy a hacer es voy a atacar por atrás, ahí, dispara por ahí, vale, este flanco está cayendo, ok, a ver si puedo cargar, que mierda, justo ahora que llegaba aquí, bueno, vamos a atacar aquí, rápido, porque tengo que una pelota, y no me gusta nada, ¿estos han recuperado la moral? pues venga, vamos a por ellos, vale, vamos a cargar por atrás, perfecto, se les ha caído la moral, y por aquí, lamentable, todas estas tropas, pero bueno, vamos a quitarlas ya, no molestáis más, vosotros ya vais a ir a descansar, vale, vamos a avanzar por aquí, aquí tenemos un poco un desorden, vale, vamos a mandar un par de unidades por aquí, dos unidades por aquí, y voy a mandar una por aquí, y básicamente, quiero, por favor, que os siguen a estas unidades, y estos también, que se mantengan por aquí, ahí, ir hostigándolos, rápido, corriendo, estos, también por aquí, vamos a diversificar, mitad a mitad, y el general, lo vamos a mandar cerquita, el general tiene que estar cerca, y aquí, es eso, que vayan hostigando, pero disparar, hijos míos, ahí, ahí, bueno, no están haciendo daño, están muy bien protegidos estos, a ver, 157, ahora sí, ahora sí, perfecto, vamos a gastar toda la munición con estos, vamos a ir a por ellos, pero no se acerquéis tanto, están muy cerca, demasiado, hay que echarle un ojo, y estos están persiguiendo estos aquí, vale, pues lo que no se van a esperar, es que voy a atacar con estos, cuidado, cuidado, vaya salva, me han metido estos cabrones, 147, venga, estos por aquí, ¿cómo van estas unidades? vamos a avanzar por aquí, corriendo, y estas también por aquí, fuego de discreción ahora, contra estos, y mi caballería, realmente no puedo entrar, no, están muy bien aquí, posicionados, vale, estos ya están sin munición, pues los voy a quitar, sería un suicido intentar atacar, y lo que vamos a hacer, es los arqueros también, todos sin munición, vale, pues vamos a posicionarnos aquí, y lo que voy a intentar hacer, es ir cambiando, es decir, atacar con unos, seguir con otros, porque si no voy a perder, muchas unidades, contra esta solo, mira, y aquí les vamos a hacer, un sándwich increíble, fijaros, fijaros, vamos a disfrutar, de esta imagen, pum, atacamos por aquí, perfecto, lo fijaros por atrás, completamente rodeado, el enemigo, completamente rodeado, venga, cargad, ahí van a cargar, perfecto, cargad, 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 ahí está, eso es una buena pelota, web, vamos a parar un segundito, con esto, vamos, ahí, se cancelan las órdenes, y hace que las unidades seleccionadas, o barcos, se detengan donde estén, uff, están bien puestos, lo que voy a hacer es, estos tienen munición, no, solo quedan estos, no con munición, pues, cuando termine con estos, vale, que han terminado, voy a avanzar con estos, vale, porque, porque tengo munición, que quiero gastar, y sé que si ataco con cualquiera, con cualquier unidad, vale, lo que el jefe, sí que hay que, el general, sí que hay que mandarlo, quiero maximizar, perdonad chicos, las bajas con proyectil, porque fijaros la posición en la que están, vale, esto es el general enemigo, unidad muy potente, ya rodeada, sería difícil, pero fijaros, vale, está en un terreno, hacia arriba, entonces, ni cargando, ni nada, cuidado, cuidado, victoria, vale, perfecto, no quiero, no quiero malgastar tropas, hemos perdido 300, me cuesta muchísimo, tener estas tropas, así que, lo vamos a dejar así, los vamos a perseguir, y poco más, hay que ser muy, estricto con las bajas, vale, pues mira, eso lo que nos va a dar, también es un poquito de tranquilidad, en el sentido de que vamos a, vamos a ocupar, porque es nuestra población, vale, y esta tiene oro, así que esta hay que, vale, pues desde aquí, vamos a intentar controlar un poquito, a nuestros enemigos, vale, como estamos, perfecto, y esto por qué es, esto de volver a entrenar, ah, vale, es para mejorarla, no, pues venga, voy a mejorarlas todas, va, perfecto, y estas, perfecto, que se está mejorando, vale, bueno, una cosa menos, entonces aquí estamos, jodidos, es que no las voy a reparar, en el sentido que, solo voy a reparar las que pueda, controlar y mantener, y de momento, esto no va a ser, así, Anatolia, voy a centrarme también, en las poblaciones, en las que, vea que, que tenemos problemas, vale, entonces voy a centrar, y sacar edificios, que me den, estabilidad, vamos a buscar la estabilidad, vale, chicos, vamos a buscar la estabilidad, entonces, orden público, capacidad de reclutamiento, riqueza, orden público, influencia religiosa, al cristianismo griego, experiencia, orden público, servicios sanitarios, vale, voy a poner ahí, servicios sanitarios, perfecto, entonces, aquí, otra, vale, todo lo que me dé orden público, vamos a construirlo, proporcionar guarnición, nada, y esto, orden público más siete, a ver, voy a meter, uff, este también está bien, voy a meter este, vamos, vamos a buscar el orden público, vale, vamos a buscar la, la estabilidad, y con hitars, ahí, y hay otros, perfecto, vale, ya no tengo dinero, entonces, por aquí, por aquí, por aquí, estábamos aquí, y, que tenemos este ejército, vale, y mi ejército, estaba lejos, hostia, está muy lejos esto, hay que ir a por estos, mejorando las tropas, perfecto, ahí, vale, y este lo voy a dejar aquí, controlando un poquito, el cotarro, claro, que tengo que ver aquí, de guarnición, bueno, con esto podemos aguantar, mientras aguantemos un turno, sí, yo creo que, yo creo que sí, que vamos a estar bien, yo creo que sí, vale, vamos a mirar tecnología, chicos, que esto no me lo he mirado mucho, tenemos militar o civil, empezamos un poquito con, una de civil, y tenemos que mirar, y una de militar, provisiones, munición 5%, permite la construcción de tal, 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 coste de mantenimiento, desbloquear el reclutamiento, y aquí, crecimiento más uno, no permite la construcción de tal, o riqueza, proveniente de los edificios, aquí, voy a intentar investigar, el, el coste, vale, de las unidades, diplomacia, vamos a ver cómo vamos, a ver, con quién estamos en guerra nosotros, con medio mapa, esto está claro, yagos, pero esto nos afecta, esto es tan poco, estos sí, los visigodos sí, los alanos también, tacúnidas, y unos, vale, no estamos tan mal, chicos, vamos a intentar ahí, con el imperio sassanida, hacer un tataro comercial, éxito bajo, nada, sé que nos van a atacar tarde o temprano, pero bueno, dentro de lo que hay, vamos a ver, ahí, con actitud positiva, ahí, ahí está, perfecto, Armenia, venga, con Armenia, a ver si podemos, ah, vale, cancelar comercio, ya tenemos comercio, axum, complicado, imperio sassanida, tampoco, no, realmente no podemos sacar nada más, chicos, voy a mirar si a este tío le hemos podido casar, sí, ya está casado, perfecto, a ver si puedo mandar, mira, ha mejorado un poquito, el tema, resumen, familia, vale, pues yo creo que ya está todo, este personaje, Flavia, ah, mira, perfecto, moral, vale, moral y una de estas, y podemos hacer, centinela, defensa cuerpo a cuerpo, astucia y orden público, provincia local, defensa cuerpo a cuerpo, instrucción moral para la infantería reclutada, vamos a meterle este, estoy muy tentado de meterle a Dux, pero no, 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 y este de aquí lo mismo, este sí que le vamos a meter esta, perfecto, listo, ya lo tenemos, bueno, un turno más chicos que hemos aguantado, vamos a seguir, están, estos nos van a seguir saqueando por todas partes, pero no os preocupéis, vale, está controlado, van a ir a Binacium, Binacium, perdón, vale, vamos a dejar perfectamente que, sé que es complicado, no, dejar que nos saquen constantemente, pero es su manera, mientras no empiecen a ocupar estos asentamientos, vamos a, a no malgastar tropas, vamos a centrarnos en, en eliminar los ejércitos rebeldes, vale, estos sí son preocupantes, vale, cuidado esto, eso sí que ya es preocupante, vale, hay que acabar con los dos ejércitos de, de esta facción, mira Cartago, vale, chicos, aprovecho, tenéis una campaña con Cartago, en el canal, vale, en el juego Rome 2 Total War, muy recomendada, vale, entonces nada, como siempre tenéis todas las listas de reproducción, puestas en mi canal, para que la vayáis a ver, vale, hambruna, vale, esto hay que mirarlo, vale, menos siete, me caguen, vale, tenemos que hacer algo con el hambre, menos siete, edificios, fertilidad, hordas, saqueando, ese es el problema, vale, este es el problema, cuál están asediando, esa de ahí, ¿no? con un ejército enorme, no llego, no llego, tío, no llego, estoy dando más vueltas, chicos, a ver si puedo ayudar con estos, ahí, y hacemos esto, a ver si sale bien la estrategia, lo que vamos a despoteger mucho esa provincia, vale, van a huir bien, vale, más o menos hemos cumplido el objetivo, voy a mandar este aquí, y voy a dejar este ejército aquí, ¿cuál es el problema? este de aquí, pero este yo creo que me lo podría quitar ya de encima, yendo con este ejército, claro, van a tardar un turno, ¿no? y si contrato un par de mercenarios, son dos, necesitaría una de mercenarios del desierto, contratar, y vamos al ataque, yo creo que con estas unidades vamos a poder acabar con este, con este ejército, vale, 1200 contra 1040, cuidado, lanceros de las dunas, no tenemos, bueno, va a ser complicada, no está tan, no está tan milicia, a ver, lo importante es el tema de la caballería, vale, que no nos rodeen y aprovechen el tema de la caballería, eso es lo único que me preocupa, porque a nivel de arqueros estamos iguales, bueno, tienen ellos un poquito más, pero nuestras unidades en principio son mejores, y aquellos tienen milicia, entonces, no me preocupa, no, así está bien el mapa, no me preocupa tanto el tema de, así, nos vamos a poner aquí, ahí, aprovechando la altura, perfecto, no me preocupa tanto el tema de, de la, el cuerpo a cuerpo, no, me preocupa más el tema de los arqueros, y, un segundito, arqueros y la caballería, sobre todo, ya sabéis que a mí me gusta tener superioridad a nivel de caballería, disparo normal, disparo pesado, bueno, son mejores los arqueros, entonces, con el general vamos a intentar, intentar proteger un poquito más este flanco, que es el que no tiene caballería, y, vamos a invitar al enemigo que venga, a por nosotros, no vamos a ir nosotros, van a tener que venir ellos, vamos a hacer un repaso al, al, al enemigo, vale, ellos, ellos se están yendo, ¿por qué? ¿por qué se están yendo? ah, no, están reformulando la línea, vale, perfecto, pues mientras ellos deciden venir, porque nosotros no vamos a ir, vamos, nosotros obviamente también, a reformular un poquito nuestra línea, ahí, perfecto, vamos a hacer nuestros grupos, que se me ha pasado chicos, disculpad, esto por aquí, perfecto, nuestra caballería, y nuestro general, vale, así cubriendo un poquito el flanco, vale, ¿van a venir o no van a venir? yo creo que no van a venir, así que vamos a tener que ir nosotros, entonces, vamos a posicionarnos por aquí, con los arqueros, como siempre delante, a ver, un segundito chicos, ahí, ahí es muy, en este juego es bastante, no sé, vale, ¿cómo tiene el tema de las caballerías? tiene una caballería de choque aquí, y otra caballería de choque allá, ese es el problema, y al general, lo voy a poner por aquí, no me gusta exponerme en general, pero, bueno, es lo que vamos a hacer, y vamos a avanzar chicos, vamos a avanzar, para que no tengáis que esperar tanto, ya está por aquí, entiendo que, equites exploradores, caballería cuerpo a cuerpo, ligera, muy ligera, a ver si podemos ganar este flanco, vale, lo que voy a intentar hacer es, me gusta porque en mis campañas cooperativas, puedes pintar, ¿qué vamos a intentar hacer? vamos a intentar ganar el choque, de caballerías, ¿vale? que vamos a hacer aquí, dar la vuelta, tu, 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 y ir a por su caballería, porque el flanco, yo creo que lo tenemos bastante controlado, ¿vale? nuestras unidades, son bastante mejores, vale, pues, vamos a avanzar, estirar bien nuestros arqueros, ahí, y nuestro general, y cuando estemos, perdona chicos, a tiro, infantería de arqueros, infantería de arqueros, 160, vale, tenía una unidad más, tenía tres unidades de proyectiles, bueno, aún no estamos a tiro, perfecto, que se posicionen las tropas, no tenemos ninguna prisa nosotros, vale, ¿cómo están? cansada, vale, vamos a intentar, fresca, vamos a intentar que descansar un poquito, no sé si esto, sin resuello, y estos, ¿cómo están? vale, hemos descubierto, el enemigo se acerca, vale, mira, fijaros, quedaba una, vale, pues cuando vengan, vamos a intentar, hay que moverse rápido, ¿eh? y al general por aquí, tenemos un poquito de protección, yo creo, aquí en, vale, ya no se mueven más, ¿no? pues vamos, vamos a invitarlo a moverse, vamos a empezar aquí a, avanzar poquito a poquito, no me gusta nada, porque por ejemplo, juegos como el Rome 2, podías, el tema de cómo seleccionabas las unidades, podías arrastrar más, aquí tienes que, reposicionarlas todo el rato, vale, vamos a empezar a disparar dentro de poco, firme, vale, cuidado, caballería, por aquí, hay que avanzar, bueno, no, vamos a ir ahí, con estas unidades, con el general, vamos a darles moral, y proyectiles, proyectiles, maldición, han detectado a nuestras unidades de emboscada, vale, hay que hacer daño a esta maldita caballería, sí, sí, porque van a, van a, van a querer acabar con nuestra caballería, que cobardes, y además está perdiendo mi caballería, no lo entiendo, no lo puedo entender, vale, pues vamos a cargar, cuidado, la retaguardia, nos va a joder, en la caballería, hay que avanzar por aquí, hay que acabar con su maldita caballería, que mierda mi caballería, que desastre, vale, hay que intentar rodear con, con el, ahí, no, no vamos a ganar, ya te, ya te digo yo, no vamos a ganar, nos hemos quedado sin, vale, vale, bueno, a lo mejor, si aquí aguantamos, perfecto, vale, y esto es por aquí, rápido, vamos a cargar por atrás, wow, es que estoy exponiendo muchísimo, mi general, muchísimo, aquí tengo muy pocas unidades, por aquí, rápido, rápido, vaya, vaya desastre, bueno, aquí hemos hecho un sándwich, eso es bueno, yo tengo por ejemplo, estos que hay que ir a por, por sus malditos hostigadores, tío, qué pesadilla, y esta caballería, horrible, y vamos a avanzar con la otra, eso está cayendo, perfecto, vale, 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 y esto, avanzad, esta maldita caballería, rápido, chicos, y avanzad por aquí, correcto, atrás con el general, general, se está exponiendo muchísimo, no puede ser esto, no tengo caballería, ese es el problema, vale, vale, mis arqueros, ahora tenéis que apretar, rápido, tenéis que apretar, rápido, ahí, hostigar, los otros, corriendo, no van a llegar, pero bueno, y avanzar, testudo, y avanzar, y avanzar, nos falta la caballería aquí, chicos, este es el general, perfecto, por estos, vamos a llegar aquí, yo creo que van a huir, ahí, ahí, perfecto, una buena salva, perfecto, ¿qué vamos a hacer con esta batalla? No, van a jugar a esto todo el rato, van a jugar a esto todo el rato, hostia, qué desastre, a ver si vamos, si podemos pillar a algunos, ahí, ahí, perfecto, no están dando ni una, no están dando ni una, mis arqueros, venga, hombre, me están destrozando, por fin vamos a cargar, y cómo vamos por aquí, rápido, rápido, pues es una mierda, chicos, porque si no tienes arqueros, estás ahí jodido, venga, a por ellos, y vamos a meter, disparo preciso, porque vaya, vaya patatas estáis hechos, hombre, venga, poneros bien, por el amor de Dios, y disparad, tienes aquí el enemigo a tiro, hombre, a por ellos, ahí, no, ahí voy, voy a seguir, voy a seguir, porque alguna, alguna, alguna baja más voy a rascar, alguna baja más voy a rascar aquí, perfecto, y aquí cómo vamos, aquí igual, ya no he ido, vale, muy decepcionado con mi caballería, chicos, sinceramente, y estos, ahí, casi cogeis experiencia, para que tenéis el disparo preciso, no van a llegar, yo creo, voy a avanzar un poquitín, no, no van a llegar, muy lentas mis tropas, vale, pues nada, hemos ganado, pero la verdad, no sé cómo, chicos, la verdad, no sé cómo, porque, cuando ha caído mi caballería, o sea, un desastre, dejadme recordar, que no vuelva a coger una de estas caballerías, cogeré mercenaria, porque muy decepcionado, vale, vamos a reabastecer unidades, y vamos a perseguir ahora, no voy a poder, en serio, que les queda a estos, uff, es que qué mierda, que no pueda llegar, chicos, qué mierda, que no pueda llegar, esto sí lo voy a reparar todo, eso sí, vale, pues turno bueno, turno bueno, aquí tenemos también un buen ejército, lanceros de mavia, cómo vamos de caballería, x exploradores, que es una mierda, vale, vamos a ver qué tenemos por aquí de información, que me salta, me salta algo importante, hay personas que requieren tu atención, vamos a ver, cuáles, qué personas requieren mi atención, cuál, cuál requiere mi atención, no me sale, será este, este no será, vamos a hacer esto, vale, y diplomacia, estamos bien, este es el problema de alimentos, hordas en tus provincias, edictos, vamos a ver si hay algún edicto que podamos tomar, orden público, construcción, influencia religiosa, perdonad chicos, cosa de construcción, tasen positiva, Antioquia, pues tengo muchas puesto, con tema de alimentos, gobernador, esto a lo mejor le puedo poner, un poquito más de alimentos, vamos a ponerle un poquito más de alimentos, vale, vamos a mirar, este, vale, pues vamos a astucia, orden público, no, este de aquí, siguiente, este personaje, vale, todos, todos están mejorando, vale, orden público también, y este lo vamos a meter ahí, y este de aquí, perfecto, y orden público, vale, entonces, ejércitos, este, porque está, ¿qué le pasa a este? vale, este es un problema, hay que quitar estas tropas de aquí, hay demasiadas, le he cagado, le he cagado, mierda, mierda, capacidad, miseria, tal, miseria, menos dos, perdón, chicos, dar cenas, pesqueras, comerciales, riqueza, alimento, ahí, vale, vamos a finalizar el turno, a ver, nos hemos resuelto un poquito el tema de la comida, uff, con toda esta gente, madre mía, no, es que tengo que entrar, ponerme en comentario, chicos, si realmente necesito estar constantemente entrando en las guerras del Imperio Romano de Occidente, porque me estoy metiendo con muchos enemigos, siempre es lo mismo, voy a matarle 164, 100 ahora, vale, van a bajar, hay que acabar con estos, estos son solo el problema, vale, protector, lo mismo, venga, es una mierda, pero ya volveremos, ya volveremos, chicos, no os preocupéis, ya volveremos, ahora mismo no tenemos suficiente potencial, vale, estos se van, que cobardes, cobardes, vale, ah, mira, fíjate ahí, tengo un ejército, ahí tengo un ejército, marco magnos, van a bajar, vale, mauri, vale, no me gusta porque, por ejemplo, cuando no, o sea, cuando pasas el turno, no te enseña, y estos, ¿de dónde vienen estos? vale, estos hay que ver, ¿de dónde están? porque estos no los tenía controlado yo, ¿dónde están estos? con este ejército enorme, vale, vale, hay que salir, mierda, hay que salir de aquí, joder, se me están muriendo todos los hombres, hostia, rápido, vale, están aquí estos, me han tomado la provincia, no, estos no, vamos a por estos, vale, ahí, mejorando el ejército, y este ejército, yo creo que, este se va a quedar, por aquí, Alejandría, tiene una plaga, y estos, no, no pueden, no pueden luchar, serio, que desastre, vale, esto está por aquí, mucho ejército tengo aquí, eh, para mi gusto, demasiado, así que, vamos a mandar alguno de estos, porque tengo, uno, dos, tres ejércitos aquí, aquí otro, y aquí tengo, uno solo, dos, dos tengo, hay que acabar con estos, ahí, vamos, y sérdica, vamos a intentar, quedarnos en sérdica, miren como voy en los cobardes, cobardes, vamos a por ellos, venga, resolución automática, protectora, equilibrado, agresivo, equilibrado, vale, a ver cuántos hombres hemos perdido, aceptar guerreros, venga, vale, lo que me gustaría sería, bajar un poquito, tengo ejércitos aquí, que podría destruir, básicamente, porque fijaros esto, esto y esto está, creo que sería buen momento, y quedarme ya en sérdica, que le vamos a, está, está, está jodido esto, piminacum, piminacum, pfff, que quieres que te diga, está jodida, eh, la cosa, en pibinacum, cupi, tal, pero pibinacum, es que está muy lejos, tío, y me está costando muchos, y este, ¿qué le pasa? ¿por qué tiene esta? esto por aquí, y ya no tengo, no tengo más dinero, ¿en serio? esto no sé, está como aquí acampado, porque, ah, vale, 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 actitud ninguna, ahí, ahí, perfecto, yo sé también, por aquí, vale, vamos a, también, a mirar, a ver, información, enemigo muerto en combate, vale, mensajes importantes, ok, tema comida, bien, 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 tema comida, tema pasta, tema pasta, fatal, fatal, hay que comerciar, hay que sacar dinero, pero cada vez gano menos, y, no mola esto, no mola, no mola, pacto de una agresión, y con estos, tratado comercial, baja, tío, no lo entiendo, y con imperios a sanidad, complicado, que me acepten, baja, nada, es que ya ni lo intento, en este juego, cuando es baja, date por jodido, vale, voy a mirar, ¿en qué provincias puedo poner un edicto? si puedo, si puedo, lo que no me acuerdo es dónde era, chicos, aquí, hay que poner, hay que poner, a ver si puedo, no, no puedo, joder, qué mierda, tío, puse las importantes, después hay provincias que necesitarían, tío, pero me falta aquí, descendencia, chicos, me falta descendencia, y aquí puedo poner, ah, mira, fíjate, aquí puedo poner, no, este no puede, este no puede, alguno de estos, yo creo, no puede nadie, ¿serio? no puede nadie, joder, qué desastre, nada, nada, no puede nadie, ¿alguno de estos? a ver, no, todo esto es militar, no creo que puedan, nada, de momento no podremos, esto de registros, no lo he mirado mucho, provincias que poseen, regiones en posesión, vale, pues yo creo que, que puede estar esto, hay que mirar un poquito el tema del orden público, porque si no, podemos llegar a tener rebeliones, y aquí mira, podría atacar con este, con este ejército, pero este ejército no, a lo mejor, uno de estos dos, aquí, uno de estos dos ejércitos, ahí, en uno solo, y el otro que se quede por aquí, reclutando también, vale, prefiere tener ejércitos pequeños, ay no, grandes, que, que, ejércitos pequeños sin poder, vale, esta zona más o menos, está tranquila, uff, bueno, tranquila, espérate, espérate, Alejandría, es que está con la peste esta, ¿no? vale, estas tropas tienen, unas, unas sin asignar, vale, y esto de los emblemas, porque nunca lo he entendido, no sé cuál poner, voy a poner el águila, esto es el águila, ¿no? sí, tradición sin, ah, vale, perdona, chicos, integridad, la esterente territorialiado, munición, reabastecimiento, esta, pues que de una, puedo otra, además, otra más, y ya está, vale, vamos a pasar el turno, chicos, año 396, después de cristo, siendo asediados, por tribus bárbaras, el imperio, colapsando, de, madre mía, 100 y 100, ¿sabéis lo que os voy a decir? vamos a luchar, esta última, vale, vamos a perder, pero voy a ver, si luchándolas yo, vale, puedo hacer más bajas, normalmente, hacemos unas 90, a ver si luchando nosotros, podemos hacer más, si no, vamos a seguir, haciéndolo, automático, vale, vamos a ver, si somos mejores que la IA, vale, perfecto, a ver, tengo una moral, lamentable, pero lo que voy a intentar hacer, uff, ellos van a venir por aquí, es meterme aquí, como un loco, caballera también por aquí, o no, o por aquí, caballería por aquí, y voy a intentar rodear, y esto de barricada, chicos, no, no, no lo vi, mierda, ¿cómo, cómo las pongo? ¿cómo pongo unas barricadas? esto no, creo que no me lo pusisteis en comentador, chicos, entonces necesito saber, cómo meter barricadas, vale, de verdad, de verdad, lo necesito, vale, y esa torre, pues bueno, voy a mandar estos por aquí, venga, venga, que dispare, que dispare, yo creo que la mayoría de bajas las hará, la, venga, poneros así, ¡buah! me están destrozando, para atrás, para atrás, para atrás, chicos, aquí, aquí, he sido burro, he sido burro, ¿por qué las meto allí? Corred, corred, ¿por qué las meto allí, tío, pudiéndolas meter aquí? Soy burro, gran falla, disculpad, y esto, los voy a meter por aquí, a ver si puedo sobrevivir un poquito, fallo tonto, ¿eh? teniendo la, esto, pudiéndolas meter por aquí, y la caballería, pues también, oh, qué error, chicos, guerreros, venga, que son ocho caballos, por favor, no, no pueden, no pueden, fatal, 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 horrible, horrible, estos andando, tío, es la manía esta, de este juego, de, de cuando seleccionas, te lo pone todo andando, a no ser que hagas, hagas doble click, doble click, ¿esto qué son? fantería con hachas, ah, ya lo sé, ya lo sé, no haremos ni, yo creo que es mejor la IA, en este caso, que yo, sinceramente, ¿ves? doble click, pero no lo hace, vale, y vamos a aprovechar un poquito la bajada, que tenemos ventaja en ese sentido, deberíamos tenerla, pero bueno, vamos a avanzar, la torre ha quedado totalmente destruida, pues listo, ¿cuántas hemos hecho, chicos? 66, se ha demostrado que es mejor la IA, chicos, pero bueno, para la próxima los ponemos allí, pero tampoco vamos a hacer nada, porque nos van a hostigar con arqueros, pero bueno, es un poquito que cada, digamos, cada vez que intenten reidear uno de nuestros pueblos, o ciudades, pues les cueste, ¿no? Bajas 100, 80 hemos hecho, al final, hemos hecho 80, bueno, algo es algo, y este, ¿por qué? ¿por qué está así? vale, yo creo que voy a abandonar esta, ah, mire, ya la han tomado, ¿no? Esa ciudad, creo que la voy a abandonar, a ver, tratado de paz, sí, sí, me parece, me parece muy bien, la verdad, vamos a manteneros un poquito con calma, vamos a estabilizar un poquito, en la zona de Grecia, y después, a ver, estos, bueno, tampoco, tampoco estamos sufriendo tanto, ahora que lo pienso, estamos ahí, ahí, estamos siendo saqueados, esta, esta, hay que acabar con esto, porque esta ya es la segunda vez, esta ya es la segunda vez, también, este periodo histórico, chicos, perdonad, que a veces se me olvida un poquito, que también el canal, es histórico, fue muy marcado, por la peste de Justiniano, ostras, espérate, 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 estamos en vaca rota, ¿por qué dices, tío? ¿con qué me están atacando estos, en serio? ¿en serio me vas a, en serio me vas a venir, así, te vas a cagar, te vas a cagar? qué pesados, tío, estos rebeldes, que se vayan ya, a molestar a otra parte, sí, ahora, ahora, ahora huyes, es que, oh, qué cobardes, tío, venga, venga ya, para tu casa, para tu casa, hombre, equilibrada, están chulas, estas animaciones, pues lo que os decía, chicos, perfecto, esta época, fue muy marcada, por las pestes, la peste de Justiniano, que, lo que tengo que hacer, es sacar un ejército, de aquí, porque estoy consumiendo, demasiados recursos, fijaros, ahora si los saco, en principio, hostia, el tema de la comida, este es un problema, eh, hordas en tus provincias, esto es un problema, tengo demasiadas tropas, y si quito a este, también, voy a quitarlos a los dos, a ver si se mejora un poquitín, quédate por aquí, tú, está complicado, constantinoble, hay que repararlo, guau, cuanta pasta, tío, no puedo dejar, no puedo dejar que, no puedo dejar que, me asedíen constantinoble, por favor, no puedo dejarlo, esta es mía, sigue siendo mía, vale, esta ya la han tomado, los visigodos, estos, estos si que intentan tomar cosas, eh, vale, chicos, entonces, vamos a ir dejando el episodio, pero vamos a hacer un, un, vamos a hacer un, un repaso, vale, un segundito, entonces, estamos aquí, bastante controlada la situación, por aquí, hemos estado en paz, con esta gente, el problema, son, ah, nos han, nos han quitado, nos han quitado el asentamiento, estos, y les hemos dado la paz, les hemos, dame un segundito, chicos, perdona, chicos, vale, pues, con, con estos guerreros del bronce, creo que les hemos dado la paz, eh, y nos habían tomado una provincia, déjame ver, antes de que sigamos con, los guerreros, ¿dónde están? es curioso, eh, a ver, espérate, el mapa este es una mierda, porque no te, fíjate, no te deja ver las malditas provincias, a ver, quítate, no puedes, fíjate, no te deja, a ver, ahí, tienes que, como, como, esto no lo soporto, como seleccionar, para que te deje ver, no, me sale realmente, como que es nuestra, y estos, con quien, con quien entraríamos en guerra, vamos a ver, bueno, esto, esta decisión la vamos a dejar, para el siguiente episodio, tenemos que solucionar el tema de, eh, eh, la comida, importante, vale, tema de la comida, pero, nada, como os estaba diciendo, haciendo un poco de resumen, vale, vamos a poner este mapa, estas, esta zona, está siendo, bastante castigada, por invasiones, vale, hemos podido, más o menos, disculpad, la zona, esta de aquí, de Anatolia, y toda la parte de Egipto, está más o menos, tranquila, vale, hemos hecho la paz, con, alguno de, todo este frente, vale, creo que no estamos en guerra, con nadie, entonces, vamos a intentar, mandar el ejército, que tenemos aquí, estacionado, en esta provincia, por aquí, solucionar el tema, de la comida, que ya, es bastante recurrente, el problema, y una vez, hayamos pacificado, esta zona, que yo creo que vamos a intentar, retomar esta, esta, esta ciudad, y usar un poquito, el río, como frontera natural, vamos a mover nuestros ejércitos, vamos a intentar lanzarnos a Armenia, o simplemente, ayudar el imperio romano, de occidente, vale, no es una campaña, esta de expansión, sino de mantener, lo que ya hemos conseguido, vale, entonces chicos, como siempre, daros las gracias, espero que os haya gustado, este episodio, cualquier cosita, cualquier comentario, luego el tema, de las barricadas, muy importante chicos, que me lo pongáis, en comentarios, como se ponen, porque no tengo ni idea, dejarle un buen like, si os ha gustado, suscribiros, y nos vemos en el próximo episodio, que vaya muy bien, gracias, un placer.